¿Qué es el cáncer ginecológico? Si ya iniciaste vida sexual a temprana edad. La citología sirve para diagnosticar a tiempo anomalías en las células o en paredes del cuello del útero. Por eso es muy importante que todas las mujeres desde que inician su vida sexual o después de los 18 años se la realicen. Es importante tomar una citología vaginal después de empezar la vida sexual activa como medio de prevención y diagnóstico de esta patología que una vez se detecta a tiempo puede ser prevenible y curable. Una de las recomendaciones principales de los ginecólogos es realizarla cada 12 meses. Si aparece una anomalía, el especialista sigue un tratamiento según el diagnóstico y la persona debe volver antes de que cumpla el año. El cáncer de cuello del útero es la primera causa de mortalidad de mujeres en edad fértil entre los 18 y los 50 años en Colombia. Es la segunda causa de cáncer más común en mujeres después de cáncer de seno. Está asociada con infecciones por la tradición sexual como el virus del papiloma humano en más del 90% de los casos. Gracias al programa Primero Mi Gente, las mujeres castellanas podrán acudir a su ginecólogo todos los viernes de cada semana o realizarse su citología todos los miércoles. Recuerda a mujeres castellanas la importancia sobre la toma de la citología para prevenir de manera oportuna el cáncer de cuello uterino. Y recuerda, Primero Mi Gente te cuida.